¿Qué pasa gente? ¿Cómo están aquí? Es un video en un nuevo video de Brawl Stars. Antes de empezar con el video les recuerdo que tenemos un sorteo en el canal de 10 dólares en gemas o pavos. Lo que ustedes prefieran para participar lo único que tienen que hacer sería estar suscritos al canal, ir a mi Instagram que lo tienen aquí debajo en la descripción y seguirme y tercero, mandar un mensaje por ese mismo Instagram diciéndome si quieres el premio en gemas o pavos. Haciendo esto yo entraré en el sorteo y al ganar lo haré este sábado al igual que todos los sábados. ¿Por dónde? Por historias de YouTube y por historias de Instagram. Gente, lo último antes de empezar. Hoy he subido dos videos, vale, este es el segundo así que si no han visto el primero es de un video es de un juego, perdón, un poquito distinto a este así que si les gusta por favor les pido que vayan y dejen un buen like y díganmelo en los comentarios para ellos saberlo, vale, para saber que les gusta y poder seguir trayéndolo al canal. Nada más, vamos para allá con el video y como habrán visto en el título vamos a hablar sobre varias cosas como podrían ser que vienen nuevas recompensas diarias y por ejemplo mejoras de clubes en Brawl Stars gente, sí, lo que se pedía desde hace mucho. Como saben, este es que han salido unas preguntas y respuestas para Brawl Stars, si vamos aquí mismo lo podemos ver vamos aquí a novedades y podemos ver que en Brawl Stars mismo te pone pregúntale lo que quieras, vale, a los desarrolladores eso sí, en inglés, te lo pone ahí. Pues bueno, de estas preguntas y respuestas hemos sacado muchas, yo he sacado varios videos sobre ellos y les estoy trayendo de 5 en 5 pues hemos cogido otras 5 bastante interesantes para traerlas en el canal de hoy, en el video así que quédense hasta el final y no se pierdan ninguna. Vamos para allá, recuerdo primero que estas 5 cosas están confirmadas por Brawl Stars para próximas actualizaciones están confirmadísimas y no son rumores, ni filtraciones, ni nada de eso. Vamos con lo primero gente y es que esperan mejorar los clubes en el futuro, entre comillas, vale en el futuro, quiere decir que no está pensado para la próxima actualización ni para la otra sino déjalo un tiempito y mejorarán los clubes, vale pero de momento no se sabe ni qué meter ni qué hacer para mejorarlo, vale lo dicen ellos mismos es algo que pide todo el mundo así que espero que se den prisa con este tema porque si no la gente se va a cansar un poquito y los clubes yo creo que es algo totalmente necesario que metan algo ahí porque si no es que están de decoración se puede decir si es verdad que te ayuda a que encuentres gente para tú jugar y demás más rápido, vale y que puedas jugar con tu club pero la verdad es que le falta algún incentivo, vale para meterte en uno y para estar ahí a piñón con uno, vale lo segundo gente es que están trabajando en nuevas recompensas diarias si, así como lo oyen así que cambiarán todo el sistema de recompensas diarias que tienen hasta hoy como sabrán si vamos aquí a la tienda lo ponemos rápido a ver si se pone y tenemos por aquí abajo la recompensa diaria simplemente te pone ofertas diarias y está lo que puedes comprar y el primer cuadradito es la recompensa diaria que te ha tocado hoy pues quieren cambiar todo todo el sistema este no se sabe cómo lo van a hacer ni nada de eso no sabemos si se refieren a que darán distintas recompensas en sí o que simplemente van a dar las mismas pero de otra manera por ejemplo en una ruleta que hayan las mismas recompensas de siempre pero te pueda tocar algo aleatorio no se sabe cómo va a ser todo esto pero esperemos que metan algo yulo la verdad y no creo que tarden mucho en hacer esto porque lo llevan diciendo en todas las actualizaciones vale así que deben estar muy cerquita ya de las recompensas diarias nuevas así que las esperaremos con ganas en el canal vamos con lo tercero gente y es que en un futuro pueden que metan pases de batalla sabes que estuvimos hablando mucho de esto hicieron una encuesta en concreto para saber si lo compraría la gente y pues parece que sí que tienen pensado para meter ese pase de batalla y demás pero que que no está confirmadísimo vale sino simplemente están barajando la posibilidad de meterlo no lo saben al 100% si lo meterán o no así que si aún no han hecho la encuesta les invito a que lo hagan y que voten que sí si les gusta y que no pues si no quieren que lo metan vale seguramente que habrá que pagar en gemas para poder comprarlo así que o ahorran gemas yo creo que te puedan servir con cualquier gemas no creo que sea simplemente ir a la tienda y comprarlo porque sería un poco vasto vale quedaría un poco feo y creo que quedaría mejor el que sea en gemas así no sé tú tienes el pase de batalla gratis y tienes el pase de batalla de pago pues en el gratis podrías ir consiguiendo poco a poco gemas al igual que en fortnite que puedes ir poco a poco consiguiendo pavos hasta comprarte tú el pase de batalla que es comprado y eso estaría muy chulo tío y lo veo una idea impresionante espero que lo implementen de verdad porque eso puede venir muy pero que muy bien para subir contenido al canal para dar más diversión en el juego no simplemente jugar por jugar subir copas y ya está que es a lo que se limitan los juegos de supercell al final es intentar quedar el número uno vale y me gustaría que fuera algo distinto simplemente que te dieran recompensas por ganar y cosas así vale que estaría muy pero que muy chulo vamos con la cuarta cosa gente el que hizo esta pregunta me da a mi que no juega mucho Brawl Stars o que pero le han preguntado si Carl vendrá con alguna skin ya vale y han dicho que no que Carl no tendrá nuevas skins nada más salir en el juego es que no sé quién le ha preguntado esto porque cada vez que meten un nuevo Brawler pues no lo sacan con una skin podemos ver si quieren el genio lo metieron con skin no podemos ver León lo ha metido con skin tampoco pues ninguno de los que han ido metiendo nada más meterlo no le han sacado ninguna skin es más siempre sacan skin para los mismos Brawler así que no sé quién ha hecho esta pregunta pero bueno gente la última pregunta es sobre el modo supervivencia y han preguntado sobre ese modo que tenían pensado y demás y han dicho que supervivencia tendrá nuevas temáticas vale no solo del oeste hasta ahora si te metes le damos aquí información y como ven el mapa es lo típico marrón y luego algún que otro pues lago algún que otro arbusto vale pero han dicho que quieren meter nuevas temáticas como podría ser la selva como podría ser una jungla bueno la selva y la jungla más o menos lo mismo pero también un desierto aunque no creo que cambie mucho con el oeste podrían meter también ciudades playas podrían meter muchísimas cosas han dicho que están trabajando en nuevas temáticas y eso puede que lo encontremos muy pero que muy pronto en Brawl Stars yo por mi perfecto el modo supervivencia es lo único o lo más que juego la verdad y me gustaría pues que hubiese más variedad vale y no solo eso sino que también cargaran un nuevo mapa cada menos tiempo tío porque lo cambian cada 24 horas aproximadamente o algo así así que no sé cada 12 horas al menos que cambien dos veces al día estaría perfecto para mi y aparte pues le daría ese frescor y nos podríamos conseguir pues más esta arcade que nos viene perfecto tío para las cajas grandes nada más gente hasta aquí la información del vídeo de hoy espero que les haya encantado si es así revienten el botón de like suscríbanse para más si lo comparten se lo agradecería muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo gente chao Chau 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 ¡Suscríbete!